Hola que tal amigos, bienvenidos a este tip informativo, como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales, por supuesto quédense hasta el final, para que nos regalen su opinión, que piensan ustedes sobre las últimas declaraciones de la mandataria capitalina Claudia López, en la que enloda, no solamente el nombre de Gustavo Petro, su colectivo político la Colombia Humana, sino que pone en riesgo la vida de muchos jóvenes en Colombia. Algo así como cuando Álvaro Uribe Vélez decía que los jóvenes, o dijo, o manifestó a través de un trino, que los jóvenes eran pro FARC, que los jóvenes eran la nueva generación de las FARC en Colombia, y que por supuesto eso desató la matanza de muchos jóvenes en este país, y la mandataria capitalina aparece con una acción de ese tipo, una acción uribista, yo he señalado eso siempre, que el uribismo no es un individuo, sino una acción paramilitar, bueno algo parecido dijo la mandataria, en la que posiblemente muchos jóvenes vayan a sufrir las consecuencias de las irresponsables palabras de Claudia López, tratando de enlodar a Gustavo Petro, como contribuyendo a quienes se han propuesto detener el avance presidencial del líder progresista. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que no es la primera vez que sale con trinos que la ponen mal, la dejan mal parada en el tapete de la discusión pública, hay que recordar que a veces sale con unas expresiones llenas de xenofobia, todo con un propósito, tapar, ocultar, distraer a la población sobre la ineptitud, su ineficiencia, en la forma como gobierna la capital colombiana, esta vez a raíz del asesinato lamentable de un policía en la capital colombiana, y que además también dos policías resultaron heridos y que los medios de comunicación lo muestran como la única tragedia dentro de este desorden en el que nos tiene el gobierno nacional y por supuesto el gobierno distrital, olvidando o dejando a un lado también muertes que deben doler por igual que es la del asesinato de muchos jóvenes que protestan, jóvenes que también resultan heridos, no lesionados como tratan de romantizar ahora la palabra, no, heridos a raíz de el uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD, obedeciendo órdenes por supuesto de Iván Duque, de mandatarios también como Claudia López, no solamente en esta guerra fratricida que vive nuestro país, son los policías los que resultan con heridas lamentables, y que los medios de comunicación difunden con bastante propiedad para hacer creer que son ellos únicamente las víctimas y no victimarios, por cada policía herido, por cada policía muerto, cuántos jóvenes que protestan por un mejor país resultan muertos y heridos, esto no debe suceder ni para un lado ni para otro, bueno la alcaldesa de Bogotá una inecta prácticamente en su cargo para distraer a veces culpa a los venezolanos de una cosa y de otra, cuando es a ella quien le corresponde como mandataria dar soluciones, entonces distrae a la gente que le gusta que le digan lo que quieren escuchar, en las últimas horas a raíz de lo que les estoy comentando, la alcaldesa de Bogotá lanzó este peligroso trino, dice mi solidaridad y respaldo a policía Bogotá, ayer las primeras líneas a quien sector político petrista ha apoyado y le ofrece impunidad como violencia política, hirió con ácido y gasolina a dos policías, en suba delincuentes asesinaron a otro policía mientras cumplía su deber, es un trino bastante peligroso, con ese trino Claudia López deja ver lo miserable que es como ser humano, da asco esa actitud con la que podría ser responsable de la muerte de algún joven de la primera línea, con este trino ella incita a que la policía y el paramilitarismo sigan asesinando jóvenes en nuestro país, no podemos olvidar que ya van más de 100 jóvenes asesinados, ese es un trino que se puede prácticamente ligar o asemejar a lo que hizo Álvaro Uribe Vélez en su momento, con una acción paramilitar cuando señaló a los jóvenes de ser profar, de ser la nueva generación de las FARC y por eso muchas personas terminaron asesinadas en este país, cuando usted trata a alguien o señala a alguien como terrorista siempre habrá una persona dispuesta a asesinarla, por eso me parece a mí irresponsable la actitud de la señora Claudia López que no solamente trata de esconder su ineptitud como mandataria, porque realmente gobierna mal a la capital, porque todo el que gobierna con ese pensamiento neoliberal no puede tener contenta a una población que cada día se está levantando gracias a las redes sociales, entonces trata de ocultar eso y ese distrayendo a la población señalando irresponsablemente a los jóvenes como terroristas y llevándose por delante a un colectivo político que es la Colombia humana que para nada tiene que ver con actos vandálicos en nuestro país, todo es una juntanza entre el establecimiento nacional y el establecimiento distrital por detener el cambio que muchos colombianos creen o creemos que puede representar Gustavo Petro, más adelante la mandataria dice las llamadas primeras líneas de Usme, Kennedy, Suba tienen la instrucción de agredir a la comunidad, destruir el espacio y bienes públicos y violentar a la policía, seguimos trabajando juntos con jóvenes, comunidad y comerciantes en la recuperación y seguridad de sus barrios, ese es un trino bastante miserable, además de ser una clara intromisión indebida en política por ser funcionaria pública, ella fue elegida para administrar una ciudad, no para utilizar los medios y justificar su evidente incapacidad, atacando sectores que se la critican con una condena pública sin proceso alguno, o sea, ella está haciendo es política con un solo propósito, ya se les cayó Fajardo, Fajardo se les cayó, no pudieron embutirlo así como embutieron a Duque, yo vengo diciendo que ella dijo apoyo a Gustavo Petro en 2018, pero no la vimos haciendo campaña y mucha gente cae en sus enredos, yo en esa señora sinceramente no he creído. Este joven Richard Roo dice, le responde a la mandataria, dice, ¿Por qué no tiene información de inteligencia acerca de las bandas de criminales que azotan a Bogotá? Claro, hay que hacer publicidad atacando jóvenes que exigen verdaderas oportunidades, definitivamente usted es lo peor que le ha pasado a Bogotá. Esto que dice esta persona tiene bastante acierto, porque tienen inteligencia para vincular a los jóvenes de la primera línea con los actos vandálicos que ocurren en Bogotá, que mucha gente lo dice a voz populi, que es una responsabilidad del mismo Estado que infiltra bandas criminales para delegitimar la protesta en Colombia. Tienen inteligencia para eso, pero no tienen una buena inteligencia para desarticular las bandas criminales que se han adueñado de la capital colombiana, que la seguridad está por el suelo, ya no se puede salir en Bogotá, hay delincuencia organizada, delincuencia de todo tipo, que se está tomando la capital mientras ella siga haciendo política con un propósito. Ahora están unidas ellas con el gobierno nacional y se echan unas pullitas ahí como para distraer a la gente con el propósito de impulsar la candidatura de Alejandro Gaviria, que es ahorita el sitio, el boom de encuentro de tibios, de neoliberales, todos convergen medios de comunicación vendiéndonos al exministro de Juan Manuel Santos, que ha hecho parte del establecimiento, el defensor de la ley 100, que por ahí está enredado en un caso de que le negó el servicio de salud a una niña de 15 años, que ya ustedes saben el resultado trágico que tuvo esa menor en Colombia, donde el ministro en vez, este señor Alejandro Gaviria que ustedes ven en pantalla, en vez de darle solución para salvar una vida, lo que hizo fue rechazar una tutela, buscando proteger a las EPS, buscando proteger a los que se han enriquecido con la salud de los colombianos. Y bueno, este señor que parece es la ficha, y esa es la ficha donde van a reunirse, Uribismo, este señor ya comienza recogiendo firmas para engañar a la gente, dándose las de muy demócrata, pero al final termina apoyado por cambio radical, por el uribismo, por el sector del partido de verde de Claudia López, y así muchas veces. Entonces, ese trino irresponsable de Claudia López, eso, haciendo política en contra de Gustavo Petro, pero que eso sería lo de menos. Lo triste es que ella lance un trino de forma irresponsable, que puede terminar con el asesinato de muchos jóvenes en Colombia, porque ella los está señalando de terroristas, y de paso también, que le está colocando una lápida a los integrantes de la Colombia humana en nuestro país. Era lo que quería compartir con usted en el día de hoy, no se le olvide suscribirse a nuestras redes sociales, síganos en Twitter como arroba armesto Nelson, búsquenos ahí, arroba armesto Nelson, y nos siguen. También búsquenos en Facebook, en el grupo reportero digital, y se unen también en Facebook, hay un grupo que se llama Gustavo Petro Presidente 2022, búsquenlo y se unen ahí para que compartamos más cosas del candidato presidencial progresista en Colombia. Por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video, y de verdad, hay que estar alerta, no podemos volvernos a dejar engañar, a los colombianos los engañaron, con Duque lo metieron como el menos barra brava, ya por ahí están esos influencers, que son todos tibios, ya alabando a Gaviria como una persona que no polariza, esta es una versión mejorada de Sergio Fajardo, a quien ya le quitaron, le sacaron el cuatro letras, porque se tuvieron que aceptar que era un corrupto más, que aspiraba a la presidencia en nuestro país. No se le olvide opinar a favor o en contra, pero con mucho respeto, soy Nelson Enchanero Almesto, su reportero digital de Identidad Caribe, y muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. ¡Vamos a Rivereño! ¡Nelson Ernesto Echávez! ¡En San Sebastián de Perón! ¡Vamos a Rivereño!